Sergio Jaramillo en este carro, playas, estas son las playas de Olita Beach, estas playas están en el Sahuel de la Florida, estas casas son casas que están al frente al mar, son casas de 1, 2, 3 millones de dólares, estas playas son playas de 40, 50 millas de largo, son playas en el Golfo de México, que el Golfo de México es un mar muy tranquilo, muy quieto, no tiene olas, parece una piscina, por eso todos los grandes millonarios de Estados Unidos se vienen para esta ciudad a pasear, a hacer sus playas, aquí vive la mamá de Bill Gay, aquí vive la familia Bus, aquí vive todos los millonarios de Estados Unidos se vienen a pasear a estas playas tan preciosas, si usted quiere comprar una casa cerca al mar, cerca a los centros comerciales, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. y viene uno y viene otro, otro playa, cuya tengo que venir al baño hermano, que se gusta en el caos y me llevan, calusa, de pescado por una patineta no va a llegar a buscar la casa no aquí hay otro puente yo he ido caminando por aquí mira mira que pabulla pescante mira eso mira 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 para 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 para